Vámonos más. Bueno, qué tal, buenas tardes, cómo le va la gente de San Rafael. Bueno, queremos contarles que ya estamos en Vanyaluca, en Bosnia. Estamos justamente en el sector del río, con grandes expectativas para lo que va a ser este mundial. La verdad que el río es fuerte. A ver, la apreciación de mis compañeros que pueden haber dicho lo que han estado remando. La verdad, nos ha tocado unos días moridos con la temperatura como súper agradable. Estábamos preocupados por ese tema, pensamos que iba a estar un poco frío, debido a que venimos de puro invierno, pero ha tocado un clima ideal. Ahora estamos pegando con la medida del agua. Hasta el momento pudimos tener solamente un día, un par de horas, con volumen de agua. El resto de los entrenamientos han sido con volumen de bajo agua, así que bueno, es lo único que nos tiene un poquito decepcionados, digamos. El resto, vamos bien. Genial. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Somos el equipo Open de Argentina. Venimos a presentar a la selección. Estamos en Bosnia y Gesecubina, el río Berbas. Matías Contreras, yo la tengo ya, que se abría en Contreras. Y me interesa, me tiene que hablar. Las impresiones del río, ¿qué tal el río, chicos? Bueno, las impresiones del río, apenas llegamos, el nivel está un poco bajo, al igual que estos días, hoy a la mañana también bastante bajo. Pero bueno, esperando a que mañana empiecen los entrenamientos oficiales para que suba el nivel. El río es muy fuerte, va a estar lindo, así que adaptándose, adaptándonos a otro estilo de río, tal el que está más congelado en Argentina. Agradecer, por favor, a toda la gente que nos acompaña, a la familia, pareja, amigos, a todos, todas. Nosotros vamos a estar de saludar a nadie. Y que nos acompañen y nos manden buenas energías a Argentina. Vamos, equipo. Gracias.